¡Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver! Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger Pañuelito, pañuelito, quien te pudiera tener Guardadito en el bolsillo como un piego de papel Una, dos y tres, salte niña que vas a perder Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger Pañuelito, pañuelito, quien te pudiera tener Guardadito en el bolsillo como un piego de papel Una, dos y tres, salte niña que vas a perder